¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Party Pop DIY. Yo soy Solange y el día de hoy haremos estas lindas mini piñatas para Halloween. Así que no se lo vayan a perder y acompáñenme a ver el video. Para esta idea utilizaremos un cartón nuevecito o reciclado y sobre este vamos a dibujar y cortar dos elipses y también una tira larga de 5 o 6 centímetros. Luego echaremos silicona caliente en el borde de uno de los elipses y sobre este pegaremos la tira en el contorno. Y no te olvides de echarle silicona por este lado para asegurarlo. Por último le pegaremos el otro elipse encima. Así es como nos va quedando pero aquí falta algo en la parte inferior. Es que falta el huequito por donde caerán los dulces. Por eso con una cúter o cuchilla vamos a cortar esta parte de la siguiente manera. Como puedes ver nos quedan dos puertitas así que vamos a perforar cada una de ellas. Y de ahí traeremos una cinta, hilo, pabilo y los vamos a pasar por dichos huequitos. Aquí le haremos un nudo. Y ya estaría para asegurar los dulces antes de que caigan. Ahora vamos a traer chenil o limpiapipas del color que tú desees. Con este vamos a hacerle las patitas. Así que como este chenil que compré es largo pues lo voy a doblar a la mitad y lo voy a cortar. Estos vamos a pegarlos en los extremos. Esta vez le voy a pegar cuatro patitas por cada lado. Una vez listas pues vamos a acomodar las patitas para que no se vean tan rígidas. Vamos a traer papel seda, china o crepé y vamos a cortar tiras de 4 centímetros de alb. A estas tiras también le vamos a cortar algunos flecos. Luego extenderemos la tira con flecos y la iremos pegando poco a poco en una de las caras de nuestra piñata. Eso sí, te recomiendo empezar desde abajo hacia arriba. El exceso que te quedaron de los lados puedes cortarlos o también pegarlos hacia adentro. Ya terminamos de pegarle todos los flecos a la piñata y pues a esta arañita le faltan sus ojos. Por eso traeremos una cartulina o un papel blanco y vamos a dibujar dos elipses uno pegadito al otro. Los cortaremos y con un marcador negro le haremos dos circulitos en el centro. Estos ojitos los pegaremos Y listo, ya tenemos nuestra piñata de arañita. Para esta mini piñata vamos a utilizar un cartón y también el molde. Esto te lo voy a dejar en la cajita de descripción por si lo quieres descargar. Este molde lo vamos a calcar y cortar unas dos veces. También cortaremos tiras de 5 o 6 centímetros de alto. Y al igual que la piñata anterior vamos a pegar estas tiras en el borde de la base. Ya sabes que lo puedes hacer con silicona caliente o también ayudarte de una cinta masking tape. No te dices Y listo, ya sabes que lo podemos hacer Esta vez amigos dejaremos la parte inferior descubierta ya que más adelante utilizaremos otro mecanismo para esta piñata Pero eso sí no te olvides de pegarle la tapa encima Si utilizaste otro tipo de pegamento o no quedó muy bien contorneado puedes ayudarte de esta cinta masking tape para darle forma o también para asegurar bien tu piñata Ahora sí amigos pues vamos a hacer el mecanismo de la parte inferior Para eso traeremos una cartulina en el color que queramos y sobre esta dibujaremos lo siguiente Un rectángulo que tenga la misma medida de tu parte inferior y de ahí le dibujaremos estos lados Luego lo cortaremos y doblaremos por estas líneas De ahí pegaremos esta parte en el interior de uno de los lados Haciendo que nos quede y se vea de esta manera Por otro lado en esta parte del cartón haremos un cortecito y por este otro lado dos huequitos Por este corte de aquí es donde encajaremos este lado Y por estos huequitos que hicimos pasaremos un hilo cinta o pavilo Así es como nos deberá de quedar Y si te parece que está un poco suelto por ese lado pues no te preocupes Colócale tantita cinta masking tape para asegurar alguito Ahora traeremos papel crepé, china o seda en color blanco Y de este vamos a cortar tiras de 4 centímetros de alto A estas tiras vamos a cortarle unos flecos Y al igual que como hicimos con la piñata anterior Pasaremos a pegar estos flequitos por toda la piñata base ¡Gracias! 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 Por último a nuestra piñata le faltan los ojitos y la boca Para eso en una cartulina negra dibujaremos y cortaremos 3 elipses alargados y de diferentes tamaños Y los pegaremos de la siguiente manera Listo amigos, así de bonita queda nuestra mini piñata de fantasma Espero de todo corazón que te haya gustado Y si es así por favor no te olvides de comentar, compartir y suscribirte Ya nos vemos en los próximos tutoriales Te me cuidas un montón Y desde aquí como siempre te envío las mejores vibras ¡Chao!